Y seguimos en Cuba porque allí la aduana desmintió la prohibición de llevar equipaje de mano a causa de la pandemia del coronavirus. Bueno, justamente en una nota aclaratoria, esta entidad dijo que este tema no guarda relación con su gestión y si llega a ocurrir algo parecido, lo van a informar con antelación. Esta controversia surgió luego de una publicación en Twitter que indicaba la prohibición del equipaje, pero después la borraron debido a las confusiones que originó.